¿Qué tal gente? Estamos aquí en Minecraft para jugar un mapa llamado el hotel y bueno lo primero que vamos a hacer es leer las normitas estas, estamos en la 1.6.2 vamos a leer el... Eh, las normas y... es mi colección de disco de los años... de los años 80, está totalmente prohibido moverlos o tocarlos. Jefe policía, o sea que va aquí. Moverlos o tocarlos, muy rara gestión, a ver. Jefe policía, me han dicho que han visto a una mujer muerta en los otros lados del hotel, quizás sea el mismo asesino que intentó matar a Ma... que intentó matar Mike. ¿Sabes algo? Mike, no. No, espérate. Mike. Mike. No, lo siento señor, pero están pasando cosas. Pues a las últimamente creo que sería mejor seguir la pista del asesino que ha matado a esa pobre mujer. Jefe policía. Mike, ya sabes, llámame si encuentras algo. Toma, esto te ayudará a proteger. No, no me va a jugar en la dificultad que se indique. No se hagan ningún tipo, bla, no se hagan bloque, bla, no se salgan del recorrido, bla, disfruta la aventura, bla. Ya he pensado, pan, por, 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 venga, va, va. Los bloques amarillos Te indicarán que va Una palanca Let's go Acceso a la zona municipal del hotel Disfruten de su estancia O tal vez no Mike Seguro que es el mismo que me intentó matar ya Hace tiempo Creo que vuelve a por mi Hay que detenerle antes de que hagamos daño a gente inocente Mike Ya me extrañaba a mi Vale Ya me extrañaba a mi Que no me pusiera alguna trampa O alguna interrupción para darle más tiempo A buscar alguna pista sobre donde tengo sujeto más preciado Que no me voy a lo delenno Que no? Que no se escucha No, voy a saltar No, voy a ir Uy, mierda, tío Venga, tío, pero corre, gordo Que estás gordo, tío Uy Vale, trabajo Para ver, le he activado uno Ahora falta el de allí, ¿no? Que tenía que estar más abajo Visto Haciendo el interruptor uno Ah, vale Me he sabido que esto no es nada Cuenta la leyenda que me moriré No digas, digo Bien No con la antorcha Así no Jo, jo Veo que quiero decir que me he detenido, ¿verdad? Supera esto si te trae el jojo Mira, tío ¿Vas a comer? Por favor No, es que me voy a morir Y cuando bajas aquí No hay salida Suicidate Ah, vale Para suicidar el taco Ya me he suicidado Vale Tápico, ahora aprovecha algún... No, no, no Vale Vale ¿Así? Y... Bien 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 Bien, ¿o no? Espera ¿De verdad? ¡Ah! 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 ¡Pero de mis cosas! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me he cagado ya! ¡No, chapa! ¡Que yo he tenido una pa... ¡Me pelancaste aquí abajo en el agua! Venga, pa' casita ¡Venga, pa' casita! ¡Venga, pa' casita ya! ¡Bitch! ¡Ran! ¡Hep! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy! ¡No! Vale ¡Esto! ¡Sí! ¡Ah, mai! ¡Lul! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Porqué me pasa esto a mí! ¡Porqué! ¡No me puedo leer de aquí! ¡No me hay! ¡Otro obstáculo! Vale Tengo que hacerlo Mucha gente depende de mí Ah, con el vértigo que tengo hay que saltar Con más de una panca, yo que sé que vi todo lo que pasa Que no quiera eso Ah, my Uy Que se vayan a coger Venga, tío, que quieras Gracias Parkour con Parkour con ¿Quién puede ser? Es todo más extraño Ah, guii, que chimposo Vale, es muy extraño esa siena Aquí Jaja Pero tío, esto que mierda Jodidos saltos de feo, voy a poner algo más fácil Joder, que era Mike Y yo tengo 360 Fagones Wow Creo que tengo algo muy importante para ti No quiero saber que... Mike No Siempre se me olvida Tiene Acape 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 Dejadme voy Como no veo una mierda Mira que bonito ha quedado el mapa Quien no lo va a tener Uy, uy No está dañado La colita, la colita ¿Puedes llegar a tan alto? No me lo creo No me lo creo Es una pena que murió Lo que me troleo Venga tío No vas a comer Y ya andas Vale, esto ya está roto Pero queda Y pues así queda mejor La verdad chicos Queda mejor así Por supuesto No lo dejaré en la descripción Porque el nombre es El hotel El hotel No os voy a Rápido posible Para que lo veáis Me he llevado más tiempo Explotándolo todo Esto Esto es para ¿Me he quedado sin dinamita? ¿Para que no me caigo? Hay agua, hay agua un poquito más Y por último Esta tierra Es la tierra Final de fuego Ahí está Ahí está Ahí sí Muere Es de Ahí está 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 Ahí está